Ya no vien loco con la mirada llenida Desde que tú te fuiste te llevaste toda mi vida Esta batalla, baby, ya la dimos por perdida Y es por eso que esta canción es la despedida Ah, me duele y soy débil ante ti Ah, hago mis penas solo por ti Ah, yo ya no puedo vivir así Ah, maldita el día en que te conocí Ah, yo ya no puedo vivir así Ya ando tomando por olvidarme de tus besos Baby, te extraño, no puedo sacarte de mis pensamientos Vente, mi vida, que sin ti no puedo Ah, me duele y soy débil ante ti Ah, 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 ah Ah, hago mis penas solo por ti Ah, 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 ah Yo ya no puedo vivir así Ah, 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 ah Hay otro ¡Gracias!